Con furia salvaje, un perro de la raza Pitbull estuvo a punto de acabar con la vida de un niño en México. El feroz animal le causó espantosas heridas en el rostro y la cabeza al menor, quien fue salvado de daños mayores por su padre. La familia tuvo que asumir los gastos médicos porque no se sabe quién es el dueño del perro.